Rocío Sánchez Azuara se enfurece porque le quitan al productor. Rocío Sánchez Azuara está ketina de coraje. Resulta que TV Azteca decidió quitarle a su productor estrella, Andrés Tobar, para ponerlo a levantar el rating de la Academia 2024. Esta movida no le cayó nada bien a Rocío, quien teme que su programa pierda el impulso que tanto le ha costado conseguir. La decisión de TV Azteca ha generado una tormenta en los pasillos de la televisora, mientras Rocío grita y amenaza pidiendo explicaciones, los jefazos creen que Tobar puede salvar a la Academia del fracaso. Pero, ¿qué pasa con Acércate a Rocío? La conductora está convencida de que su show sufrirá sin la atención dedicada de su productor. Todo comenzó cuando la Academia 2024 arrancó con el pie izquierdo. Con Jaime Camil como conductor y un panel de jueces que incluye a Lolita, Cortés, Espinosa, Paz y La Chiquis, el show no logró captar la atención esperada. Para colmo, problemas técnicos y números musicales de baja calidad encendieron las críticas en redes sociales. Ante este panorama desalentador, TV Azteca decidió tomar las cartas en el asunto. Los altos mandos determinaron que Andrés Tobar, el exitoso productor de Acércate a Rocío, podría ser la clave para levantar el rating de la Academia. Y así, sin más ni más, lo mandaron a encargarse del reality. Rocío no tardó en expresar su descontento. Para ella, la ausencia de Tobar podría significar una caída en la calidad de su programa, que hasta ahora ha gozado de buenos números de audiencia. No es para menos, pues Acércate a Rocío ha sido un éxito rotundo en la barra de programación de TV Azteca. Andrés Tobar, conocido por su capacidad de levantar proyectos, ahora enfrenta el reto de salvar a la Academia. Pero, ¿qué pasará con Acércate a Rocío? El programa de Rocío es uno de los más vistos, y ella tema que la distracción de Tobar afecta el contenido y la atención que su show merece. La decisión de TV Azteca ha sido vista como una jugada arriesgada. Rocío se ha ganado a pulso su lugar en la televisora, y quitarle a su productor estrella podría ser un error garrafal. La audiencia de Acércate a Rocío espera contenido de calidad, y cualquier error podría ser fatal para el programa. Mientras tanto, el productor Andrés Tobar ya se ha sumergido en su nueva tarea. A partir de la segunda gala de la Academia será él quien dirija el barco, con la esperanza de revertir las cifras negativas y captar la atención del público. Pero el tiempo corre y las expectativas están por los cielos. Acércate a Rocío no solo es el programa número uno en rating en TV Azteca, sino que su éxito ha llevado a que se le amplíe el horario a tres horas diarias. Este logro es una prueba del impacto y la relevancia del show, y Rocío no está dispuesta a perder terreno por decisiones de la cúpula directiva. A todo lo anterior, Rocío Sánchez Azuara ha demostrado ser una figura clave en la televisión mexicana, pero su carácter explosivo y su falta de diplomacia en situaciones críticas dejan mucho que desear. Su furia, aunque comprensible, podría jugarle en contra si no maneja la situación con más estrategia y menos berrinche. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Berlote.